Hola, soy Nori de la fundación Mi Cuerpo MinCop, la cual ofrece educación sexual integral a adolescentes en Colombia y hoy quiero darles la bienvenida una vez más a nuestro podcast Mi Cuerpo Consentido. El día de hoy me acompaña mi compañera Luceli, quien también forma parte de la fundación. Hola, hola, soy Luceli y trabajo actualmente en la ciudad de Popayán. Estoy muy feliz y emocionada de acompañarte hoy en este nuevo episodio de Mi Cuerpo Consentido. Muchas gracias Luceli por estar acá. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, que es las primeras veces, ¿no? Así es. No la primera vez, sino las primeras veces, así en plural, porque a diario las personas tenemos nuevas experiencias, ¿no? Durante toda nuestra vida vamos teniendo nuevos conocimientos, nuevas experiencias, conocemos a nuevas personas, entonces constantemente tenemos primeras veces. Y lo mismo pasa en las relaciones sexuales. Tenemos muchas primeras veces, no solo las primeras veces penetrativas, sino que las relaciones sexuales son mucho más que la penetración, entonces por eso hay muchas primeras veces. Y hoy vamos a estar hablando de las primeras veces. Exactamente. Y qué bueno hablar y mencionar que cada persona tiene experiencias diferentes en estas primeras veces. Pero antes quisiera hablar un poco sobre un concepto y es el de virginidad. Un concepto que escuchamos muchísimo y que nace religioso y culturalmente para describir esa primera relación sexual penetrativa. Además, está muy ligado con el tema del himen. Recordemos que el himen es una membrana elástica que se encuentra en la abertura de la vagina. Se cree que al momento de romperse esta membrana perdemos algo. Pero en realidad no es así. A nivel científico y médico no se ha comprobado la relación entre el himen y la virginidad. Entonces para mí es como un tema así que está mandado a recoger. Y además pues el himen es una membrana elástica, no tanto como la vagina. Se puede romper. Es como una especie de goma. Y pues lo puedes perder haciendo ejercicio, se puede quedar intacto, romperse con las relaciones penetrativas, etc. Entonces es por eso que en este episodio nosotras no hablamos sobre virginidad, sino más bien preferimos hablar sobre primeras veces porque pensamos que en las primeras relaciones sexuales pues no se pierde absolutamente nada. Al contrario, se ganan nuevas experiencias y nuevos aprendizajes, además de que vas conociendo mejor tu cuerpo. Sí, qué importante que menciones lo del himen porque a mí siempre me gusta hablar de esto y es que cuando estamos dando talleres muchas veces preguntamos qué es el himen o si saben qué es el himen y muchas personas o la mayoría dicen que no. Es muy raro en realidad quien de una diga en los talleres con los colegios como que sí, sí sé que es el himen. Pero cuando les preguntas sobre la virginidad, entonces ahí sí reaccionan de una y dicen que, ah, es que es cuando pierdes la virginidad, es cuando se rompe una telita que tienes en la vagina, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante esta relación que hay con supuestamente la virginidad con el himen. Y bueno, muy importante que menciones eso, ¿no? De que, bueno, el himen es algo elástico que puede, sí puede llegar a romperse, pero también puede ser tan elástico que jamás se rompe, ¿no? Permanece ahí intacto. Entonces, bueno, creo que hay como mucha presión o más bien como que meten mucho miedo a las mujeres para tener relaciones sexuales y entonces hay esta idea de que, bueno, cuando tengas por primera vez relaciones sexuales penetrativas, pues se va a romper ese supuesto himen y va a haber sangre y va a doler. Y a mí me han preguntado muchas veces como, ¿es verdad que duele mucho? ¿Es verdad que hay sangre? Y no, eso es completamente un mito. Es tan armante. Obviamente hay mujeres que tienen dolor, algún tipo de malestar. Hay un ligero sangrado, pero es así una manchita, ¿no? Esto es bueno porque tal vez no hay suficiente lubricación, se hizo una lesión. Igual los nervios, la tensión del momento, pues hace que la vagina se cierre un poquito, ¿no? Porque la vagina es un músculo, ¿no? Entonces cuando estamos relajadas, pues puede, pues se relaja, se abre un poquito, pero si hay tensión, si hay nerviosismo, si hay miedo, pues se contrae y se cierre, ¿no? Entonces ese dolor y ese sangrado muchas veces es generado porque no hay buena lubricación y hay alguna lesión. Pero también me gustaría mencionar cuando hablabas de, pues de la experiencia y de la virginidad supuesta sobre la presión social que hay en la adolescencia respecto a la sexualidad. Por ejemplo, yo veo que hay como dos sentidos opuestos en cuanto a la sexualidad de los hombres y a la de las mujeres en la adolescencia, porque a los hombres se les suele incentivar a tener relaciones sexuales como jóvenes, ¿no? Como si tuvieran la necesidad de sacarse de encima esta supuesta virginidad. Y por el contrario a las mujeres, no. A las mujeres se les mete miedo porque les dicen, no, es que tu primera vez, esa supuesta primera vez tiene que ser mágica, especial, con el amor de tu vida, o en algunas culturas, en algunas familias, pues se procura que no haya relaciones sexuales penetrativas antes del matrimonio, ¿no? Estos son generalidades, ¿no? Es algo que podemos ver que puede ser general, aunque no siempre es así, ¿no? Puede ser que también haya hombres a quienes les les un poco les limitan tener experiencias sexuales a temprana edad. Y también puede pasar que en las mujeres, pues también entre los grupos, sobre todo pasa como en el grupo de las amistades, ¿no? En la adolescencia, como que, ay, todavía eres virgen y no has tenido relaciones. Entonces, pues hay como una presión ahí un poco, pues un poco molesta, diría yo. Sí, hay mucha presión, y mencionar frente a lo que dices, que tener relaciones sexuales no es como una carrera, no hay necesidad de precipitarse, no es como el que primero llegue a la meta. Es mejor y recomendable tomarse un tiempo, que haya seguridad y que sea de una manera responsable. Las primeras veces deben ser, por supuesto, informadas, pero sobre todo que haya seguridad en que sí estás preparado o preparada para hacerlo, ¿cierto? Que no sea porque haya presión de las demás personas. Y, bueno, además de eso, en las primeras veces siempre hay tensión, vergüenza, inseguridad, mucha torpeza, muchas expectativas, pienso yo. Tenemos muchas expectativas frente a esa primera vez y vamos preparados para una actuación no solo propia, sino también de la pareja. Tenemos la intención de que todo saldrá perfecto, color de rosas, y en esas expectativas desorbitadas que tenemos, nuestras vivencias, lo que pensamos, lo que deseamos o imaginamos, que saldrán. Y a veces no salen así como las pensamos y entonces nos sentimos mal. Pero es normal que en las primeras veces no sean perfectas, a veces no todo sale bien. Tal vez imaginabas que la otra persona iba a disfrutar desde el primer momento, pero luego no. Hay momentos incómodos, sudor, inrealidad. Todo es totalmente diferente. Sí. Y además de eso, sumado, ponemos como meta el orgasmo. Y si no llegas al orgasmo, pues entonces la relación no cuenta. Y algo que he notado muchísimo es que si el hombre llega al orgasmo, la relación se concluye. Pero si es la mujer la que llega al orgasmo primero que el hombre, esta relación es fallida. No es válida. Sí, es muy común. Sí, es muy común. Y es un tema bien complejo de pareja que se debería hablar, ¿no? Y que sucede a menudo. Quisiera también mencionar que el sexo es como todo en la vida, entonces que requiere práctica. La mayoría, sí, sobre todo en las primeras veces, pues no vas a ser bueno, ni muy hábil, ni muy... Sí, no vas a ser... Sí, sobre todo muy hábil. Entonces no todo va a salir muy bien. Requiere práctica. Y hagas lo que hagas en esas primeras veces, todo va a ser un lío. Y eso también hace parte del encanto, creo yo. Y bueno, también me gustaría mencionar que el consentimiento es algo muy importante en las primeras veces. Debemos pensar también en nuestra pareja, en esa otra persona y ser conscientes de que con la persona que estemos en ese momento, pues, acceda, ¿cierto? De forma segura, tranquila y sin ningún inconveniente, me parece a mí. También me parece importante, pues, que también, perdón, mencionar que el consentimiento se debe dar verbal o no verbal, ¿cierto? No hay necesidad de decir, sí, el cuerpo también habla. Entonces también ponerle atención a esos detalles, no presionar a la otra pareja, me parece muy, muy importante. Y hacerlo de forma responsable, me parece a mí, sobre todo. Sí, mira, que ahorita con todo esto que nos estabas comentando, pensaba en muchos estereotipos que se ven en las películas, ¿no? Sobre todo en estas comedias románticas para adolescentes, adolescentes, hay como muchos, muchas ideas que se replican una y otra vez sobre las relaciones sexuales, sobre las relaciones de pareja y sobre todo sobre la primera vez, ¿no? Sí. Y me parece tan válido eso de que no debemos esperar que sea perfecto o esa primera vez, ¿no? Por eso también nos gusta hablar de las primeras veces para como que quitarle ese protagonismo a esa dichosa primera vez. Y como decías tú, en la primera vez o las primeras veces o en general toda tu vida en las relaciones sexuales, pues va a haber muchas cosas que son, podría decirlo, incómodas, ¿no? Vergonzosas como ruidos, sudor, posiciones incómodas. Es normal, además. Pero siempre es importante, pues eso, la comunicación, ¿no? Y si bien vamos adquiriendo experiencia como en todo a lo largo de nuestra vida, pues siempre va a haber nuevas experiencias, nuevas posiciones, ¿no? Pero yo algo que también les digo mucho en los talleres es no se olviden de utilizar condón. Jamás. Porque pasa muchísimo que en esa primera vez, en ese primer acercamiento sexual, hay tanta vergüenza, tantos nervios, tanto miedo, tantas expectativas que les da o les da pena utilizar condón o les da pena sacar el condón o se les olvida. Sí, pasa mucho. Entonces, bueno, recordemos que los condones no solamente nos van a prevenir de una infección de transmisión sexual, también nos previenen de embarazos no planeados. Y creo que también debemos de dejar de pensar que solamente los hombres son quienes deben de traer sus condones a todas partes, que claro que hay que hacer responsables a los hombres de su salud sexual y reproductiva. Pero yo creo que no hay nada de malo, nada de vergonzoso en que las mujeres también traigan condones en sus bolsas, ¿no? Pero total. Pero, no, dime, ¿querías decir algo? Sí, perdón. Quería decirte que es normal y que no debería darnos vergüenza, como tú dices, ni siquiera ir a comprar un condón. Porque si nos da pena comprarlos, ya sea como hombres o mujeres, pues este es un indicio de que ni siquiera estamos listos o listas para una relación sexual, ¿cierto? Y es partir desde ahí también. Hay una frase que he escuchado mucho y es que sin condón no se siente igual. Y esto es totalmente un mito, porque los condones inclusive vienen con sabores y olores para poder practicar no solo el sexo vaginal, sino también el anal y el oral, por supuesto. Y oral, ajá. Sí, sí, sí. Esto de que tal vez es indicio de que no estás lista o listo para tener relaciones. Me recuerdo también, digo, saco mucho al tema lo que pasa en los talleres que damos, pero me parece que también aprendemos muchísimo en esos espacios. Sí, de verdad que sí. Y es que preguntan a qué edad se puede comenzar a tener relaciones sexuales. Y siempre decimos, ¿no? No hay una edad. No es como que cumpliste 18 años y ve a celebrarlo teniendo relaciones. Es cuando tú lo decidas, ¿no? Cuando tú quieres, cuando tú tengas ganas. Pero también cuando tienes la información, cuando sabes cómo prevenir infecciones, cómo prevenir un embarazo no planeado. Entonces, bueno, fíjate que yo escuchaba hace un tiempo que había en alguna conferencia a manera como de chiste decían algunas mujeres como, ay, yo esa primera vez, ¿no? Esa primera relación sexual penetrativa que tuve en la adolescencia, en la juventud, no la cuento, ¿no? Porque justamente a veces la hacemos como tan, a veces es tan sin pensarlo, que son experiencias en algunos casos desgraciadamente traumáticas, pero en muchos casos es como que, ay, qué pena, ni siquiera lo disfruté, fue en un baño, en un coche, en una fiesta, qué oso. Entonces muchas personas dicen como que, ay, no, qué pereza, no quiero recordar eso. Y más bien comienzan a hablar de las primeras veces, ¿no? La primera vez que tuve un orgasmo, la primera vez que estuve con este novio, la primera vez que estuve con este otro, la primera vez que experimentamos, no sé, con juguetes sexuales, con una posición diferente. Entonces, bueno, hay muchas primeras veces, ¿no? Exactamente, y como tú lo dices, no solamente con diferentes parejas, quiero mencionarlo, sino también con la misma pareja y primeras veces. Por ejemplo, no solo el sexo penetrativo con tu pareja cuenta como primera vez, sino también están las primeras veces que usaron los dedos, que hubo sexo anal, que hubo sexo oral, los primeros besos, las primeras caricias, no solo cuenta el sexo penetrativo. Recuerdo mucho uno de nuestros episodios que se llama Placer, en el que se enfatiza mucho en entender la relación sexual como un todo, no solo decir es la penetración y ya, sino también tener en cuenta las zonas erógenas del cuerpo, no centrarnos tanto en la relación pene-vagina, con la cual ponemos en el centro a las relaciones heterosexuales, cuando pues en realidad hay... no son las únicas posibles, ¿cierto? Entonces, me parece súper importante este tema de explorar el cuerpo, ya sea pues con la pareja, ¿cierto? Sí, y las olas, ¿no? Como por ejemplo también la autoexploración. Sí, también. Hace rato mencionabas sobre los orgasmos y es que creo que eso, que le damos mucho protagonismo a los orgasmos. Entonces, como tú decías, ¿no? Cuando hay un orgasmo es como que bueno, ya terminamos esto y ya, ¿no? O sea, ya se logró el objetivo. Y no, o sea, no necesariamente debe haber un orgasmo. A veces simplemente, y ni siquiera muchas veces hay que, tiene que haber penetración, ¿no? Para que una, para que sea una relación sexual. Simplemente puede haber caricias, tal vez autoexploración con la pareja o sin la pareja. Entonces, es eso, es como dejar de centrar las relaciones sexuales en la penetración, los orgasmos y como que también un poco bajar del pedestal en el que hemos puesto a esa primera vez, ¿no? Y como dices tú, entender a las relaciones sexuales como un todo, como que hay, hay muchos otros elementos que tomar en cuenta. Sí, hay muchos. Para el placer. Sobre todo, sí, para el placer. Nuestro cuerpo es maravilloso, diría yo. Las personas con vulva, por ejemplo, tenemos el clítoris con cuatro mil terminaciones nerviosas y las personas con pene, perdón, el clítoris con ocho mil y el pene con cuatro mil. Son zonas que producen mucho placer, pero las demás zonas erógenas, pues también cuentan, ¿cierto? No, no olvidarnos de ellas. Y bueno, además quiero contarles que en la fundación realizamos fanzines, que son revistas digitales. Tenemos una sobre primeras veces y hablamos mucho más sobre este tema, así que pueden buscarnos, leernos. Pueden buscar en Google micuerpo.co, le dan clic ahí y encuentran el fanzine. Trabajamos mucho en ellos, así que la invitación es para que entren, nos lean, compartan. Si quieren descargarlo, nos escriben y con mucho gusto les enviamos el PDF, ¿cierto? Es de forma, lo pueden descargar de forma gratuita, es muy animado, divertido y pueden aprender muchísimo. Tenemos muchos otros temas, entonces visítenos, busquen micuerpo.co. Si vayan a leer esos fanzines, la verdad es un trabajo muy bonito y que ha llevado mucho esfuerzo, investigación y que bueno, está disponible para todas las personas quienes quieran leerlo, para compartirlo. Y bueno, ahí está ese justamente sobre las primeras veces, pero como dice Lu, hay muchísimos otros temas. Y bueno, no sé, me gustaría mucho que también aprovecharan esos espacios para comentarnos. ¿Ustedes qué opinan? Deberíamos de comenzar a hablar de las primeras veces y no solo de la primera vez. Déjenos unos comentarios aquí en la plataforma donde estén escuchando el podcast. Abajito pueden dejar el comentario. ¿Qué quieren? ¿Las primeras veces o la primera vez? Escríbanos. Y si no, pues también nos pueden comentar en Instagram, en Facebook. Déjenos por ahí algún comentario o en un mensaje. Nos gustaría mucho leer su opinión. Y muchas gracias Lu por haber estado en este espacio y hablar de las primeras veces. Muchas gracias a ti. No quisiera irme sin antes invitarles a quienes nos escuchan a que visite nuestro nuevo episodio, nuestro próximo episodio, perdón, en el que hablaremos un poco sobre el erotismo. Tendremos una invitada espectacular, maravillosa. Sí, no se pierdan el próximo episodio, la verdad. Va a estar muy, muy interesante. Sí, conoce muy bien el tema. Tengo mucho entusiasmo de escuchar a esa invitada. Y bueno, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, como mi cuerpo slash mincrop con K-R-O-P, mincrop. También pueden buscar en Google micuerpo.co y van a encontrar nuestra página web, donde ahí también van a encontrar un espacio donde están los fanzines. Hay algunos artículos del blog y bueno, ahí también los pueden dirigir a nuestras redes sociales. No olviden seguirnos también aquí en la plataforma donde están escuchando el podcast para que no se pierdan los próximos episodios. Y muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos a la próxima. ¡Chao!